Con muchos desafíos, con objetivos bastante claros que nos hemos planteado en esta asamblea ordinaria para la gestión, tratar de esforzar todo lo que venimos desarrollando en diálogo con el gobierno provincial, en temas referentes a la energía, que bueno, ustedes saben que Jujuy y el norte argentino pagan energía más cara que el resto del país, entonces venimos trabajando desde hace tiempo con el gobierno para buscar una tarifa que nos equipara al resto de las industrias del centro y sur del país, afiansear todo lo que venimos trabajando con las 10 uniones industriales del norte argentino, que ya hace más de 3 años que venimos reuniéndonos periódicamente para buscar temas de acuerdo y temas en conjunto transversales a las 10 provincias, que además son las 10 provincias más relegadas en cuanto a los índices de desarrollo humano, y trabajamos en paralelo a la reunión de los gobernadores del norte grande, buscando puntos en consenso, así que hemos tenido reuniones muy productivas y hay temas que se vienen desarrollando, temas logísticos, temas de transporte, temas energéticos, y hacer mucho hincapié en los temas ambientales. Hace poco tuvimos la COP de Jujuy con objetivos muy claros para la industria, y bueno, creo que en este nuevo periodo vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, la Unión de la Historia Argentina, y bueno, las empresas jujeñas buscando, bueno, ir procurando alcanzar los objetivos para una producción mucho más limpia, hay empresas que están más avanzadas, otras que están un poco más retrasadas, pero la idea es ir a través del diálogo y de buscando consensos, llegar a que Jujuy, digamos, sea una provincia verde como todos queremos.